El Alto de las Palmas, uno de los ascensos más míticos de Medellín y Antioquia, tiene un nuevo récord. El ciclista colombiano Sergio Andrés Higuita, el Monster, que se prepara para una nueva temporada con el Team Bora Hasgro, estableció una nueva marca en su ascenso de este domingo, en el que también participó Rigoberto Urán, su excompañero en el Education AC Box. El Monster compartió en sus redes sociales los resultados con los que logró establecer el nuevo récord. El corredor realizó el ascenso de 11.39 kilómetros, que tiene un 7% de inclinación, en un tiempo de 28 minutos y 59 segundos, superando por 30 segundos al antioqueño Juan Guillermo Montoya, que ocupaba el primer puesto con 29 minutos 29 segundos, logrados el 26 de noviembre de 2022. Higuita tuvo una velocidad promedio de 23.6 kilómetros por hora. Con los nuevos datos, Egan Bernal se mantiene en el top 3. El corredor del Team Ineos Grenadiers realizó el 17 de febrero de 2019, un tiempo de 30 minutos y 17 segundos. Rigoberto Urán, por su parte, ahora ocupa el quinto lugar con 30 minutos y 36 segundos, logrado el año anterior. Sergio Higuita continuará su preparación antes de sus próximos retos. Su debut en la temporada será en la Vuelta a San Juan, que se correrá en Argentina entre el domingo 22 hasta el domingo 29 de enero. Posteriormente, regresará al país para disputar el campeonato de ruta, en donde defenderá su título para así correr nuevamente por toda Europa con la bandera de Colombia. Cuéntanos, ¿cómo ves el futuro del ciclismo colombiano en Europa con las tres cartas que tenemos con posibilidad de podios? Con los corredores Rigoberto Urán, Sergio Andrés Higuita y Egan Bernal. Deja tu opinión en los comentarios. Adiós.